¡Buenas tardes a todos nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV! En esta oportunidad nos encontramos con Alex González de Pajarito, desde acá Maranga, El Callao, el que está presentando su despedida en su gira para Europa. Pajarito, Alex, ¿cómo estás? Buenas tardes, cuéntanos. Hoy un saludo muy especial para todos los señores de Prensa Chalaca, lo mejor en El Callao, señores, gracias a todos los chalacos. Y bueno, estamos aquí ya con toda la orquesta propia, la orquesta en vivo. Ya que estamos en Bellavista, pues hoy en el Salón Luana, el mejor salón que hay acá en Bellavista. Cuéntanos, ¿esta gira por dónde va a ser? ¿Cuándo aproximan que van a estar por Europa? Me comentaste. Cuéntanos un poco más sobre esta gira. Sí, estamos haciendo la última presentación acá en Perú, en El Callao, porque ya en septiembre nos estamos yendo con toda la orquesta propia a Europa. Muchísimas gracias a todos los peruanos que están apuntando a todos los empresarios. Bueno, es una orquesta que ya tiene cinco años. Y agradecer también a mi productor, a José Boguiano, que es el encargado de todos los audiovisuales. José Boguiano, el mago. Vas a estar repartiendo la salsa por toda Europa. Cuéntanos más o menos cuándo estarán por allá, cuántos días más o menos. Cuántos invitan a toda la gente. Estamos ya en septiembre, estamos en Europa, así que señores, muchísimas gracias a todos. Y gracias a todos los peruanos, sé que los peruanos nos están apoyando, a todos los carceros. Estoy muy ansioso con el público, estoy muy agradecido, sin ustedes no somos nada. Y agradecer a los directores musicales, que es Junior Torapoco, a Lexi Marco, y a todo este lingo musical que ustedes ven, con trayectoria. Está Censita, está Lexi, está Jean Pierre, está Limar, está Felipe, están todos músicos profesionales, con trayectoria. Y acá nos vamos por Europa. Así que vamos. Lo mejor es esto. Bueno, esas fueron las palabras a todos nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV, de Pajarito Álex González, que está invitando a toda la gente del Callao para que lo sigan en su gira por Europa. Ya nos dijo que por septiembre más o menos estará por eso, por esa, por el viejo continente. Vamos a escuchar un poco de lo que va a regalarle, compartir la salsa. Estamos aquí desde Maranga, en el local Luana, como nos comentó Pajarito. Vamos a seguir informando desde esta zona del Callao. También presentó a parte de su elenco. Ahí podemos ver la orquesta. Repetimos la información, nos encontramos desde Maranga, aquí en el Callao, en donde Pajarito presenta su despedida para su gira por Europa. Nos habló aproximadamente del mes de septiembre, se encontraría por allá, repartiendo esta salsa que le gusta a muchos, no solo a los chalacos. Gracias a todos los organizadores, a todos los empresarios de Lima. Ya vamos ya saliendo por todo el Perú. Muchísimas gracias y Europa nos espera. Gracias. Nos van a regalarle una salsa en este momento. Gracias, gracias a la prensa de Charraca, muchísimas gracias. Así que a toda la gente, gracias por su apoyo. Muchísimas gracias a que te espacen de su salsa, orquesta propia, músicos profesionales. Y ahí vamos, y a los organizadores que quieren cerrar las puertas, no nos recomiendo, no nos recomiendo. Orquesta propia. Esta es la palabra de Pajarito, que se dispone a cantar una salsa en estos momentos. Escuchemos. Y así que prescribe a Pajarito, que se ha roto en estos momentos. Con las dos vidas de los muertos llego en mí, me encuentro en mi cama y en mi ancho por amigos, mientras que el tiempo vaya a su herida, espero aquí, vuelve conmigo. Para todos nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV, 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 Prensa Chalaca TV,